Hola, ¿qué tal amigos del programa? Buenos días. Se encuentra con nosotros la regidora Margarita Medina. Regidora, muy buenos días. Estamos aquí en las instalaciones de la Infoteca. Pues para dar a conocer, será para el público en general, estos cursos de capacitación de inglés. Que es una de sus gestiones más recientes. Sí, claro que sí. Consiste que es un curso de seis meses, de tres semestres, que equivale a un año y medio. Y el día de hoy damos inicio a este proyecto, que la verdad es muy motivador para nuestros jóvenes, porque sabemos que hoy en día los jóvenes que se van a graduar, pues les piden ese requisito, que tienen que llevar su curso de inglés. No, ya en estas épocas ya creo que es indispensable, ¿no? Claro que sí. El idioma inglés. ¿Será abierto al público o para quién va dirigido específicamente el curso? Abierto al público. ¿Edades? Edades a partir de los 15 años, sin ver colores, sin ver partidos, lo aclaro, es para el público en general. ¿Van a tener algún costo? Sí, es una cuota recuperatoria por cada curso, son 500 pesos. 500 pesos por cada semestre. Así es. ¿Aquí en las instalaciones de la infoteca se estará ofreciendo el curso, o en dónde serán los cursos? Aquí, aquí se llevarán a cabo los cursos, se van a pasar los horarios, al parecer van a ser en fin de semana, para que se les acomode más que nada a los jóvenes. Y a las personas que también trabajan, ¿no? Así es, y a las personas que también trabajan. Bueno, pues algo más que desea agregar, alguna otra información adicional y agradecer sobre todo a nuestro alcalde, al doctor Horacio Piña, que siempre tiene la disposición de apoyar lo que es la educación y en muchos temas en general, que se ha visto muy interesado en apoyar, ¿no? Sí, claro que sí, agradecemos al doctor Horacio Piña por todo su apoyo. En verdad sabemos que en esta administración se están viendo cosas muy, muy diferentes y creo que los ciudadanos de este municipio de Matamoros, Coahuila, empiezan ya a ver cosas que le van a beneficiar a los matamorenses. ¿Cuándo arrancamos el curso ya de lleno? ¿Cuándo empezamos con el curso inglés? Empezamos el 24 de agosto, de hecho íbamos a empezar ya, pero si pueden ver, hay cursos de verano y eso fue lo que se nos complicó un poquito. Empezamos el 24 de agosto aquí en las instalaciones, ¿los horarios se estarán dando a conocer por más redes sociales? ¿Cómo le estaremos haciendo para darle a conocer a los personas? En la página del ayuntamiento, ahí estaremos pasando los días y las horas. Bueno, en la página oficial de Facebook del ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, también en la página web matamoroscoahuila.gov.mx, ahí estarán viendo la información referente a los cursos de inglés, desde 5 años hasta 68 y más, le podemos decir como el programa, vamos a tener las clases de inglés y bueno, hacerle la invitación a todos los ciudadanos de Matamoros, a que vengan y se inscriban y vengan a aprender el inglés, ¿no? Así es, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, nos vemos en una cápsula siguiente.